Cuidemos el agua y que no sea nada más el día, el día mundial, sino todos y cada uno de los días. Propuesta Noticias No dejemos de trabajar y que conjuntamente con el área de educación y el área del organismo del agua vayamos buscando la aplicación o que ya se presente la aplicación para que cuando vayan ustedes con sus papás a la escuela, cuando vayan al mercado, cuando vayan a la plaza comercial cuando vayan a alguna actividad y vean una fuga, nos la reporten para que se conviertan en agentes cuidadores del agua. Estoy contentos por este gran día, este festejo que hicimos aquí a través de nuestro presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Cruzado que nos acompañó en la premiación. La realidad es que fueron más de 600 personas, niños y niñas que participaron enviándonos por correo electrónico a las oficinas, a cada una de las direcciones de sus escuelas los diseños de esta tan importante mascota que va a estar acompañando en cada escuela para dar pláticas en el cuidado del agua. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a todos los alumnos y alumnas de las diferentes escuelas que nos hicieron favor de participar. Gracias. En este Día Internacional del Agua hago mención que hay que cuidarla, no solamente hoy sino todos los días ya que es importante para todos nosotros y para el futuro de los niños.